Hey muy buenas a todos, aquí Soko comentando y hoy os traigo un nuevo oído de Black Ops 2 Vamos a jugar al mejor modo de juego competitivo que hay en Call of Duty Para mí es el mejor competitivo, el de Black Ops 2 Estaré bastante oxidado, ya que ni siquiera he calentado, me la voy a jugar, me voy a meter Es que hay muy poca gente jugando, hay 161 jugadores, vale, o sea Va a estar complicado, sabéis que estoy jugando en Xbox 360 Antes había muchísima más gente, pero claro, yo en Black Ops 3 Y la gente que jugaba con PC en Black Ops, que les gustaba mucho Muchos han pasado a Black Ops 3, así que queda poca gente Supongo que los que quedarán, o serán o muy buenos o muy malos No habrá término medio, a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, vamos a buscar una partida, chavales Me gustaría que toque ese punto caliente, pero aquí no se puede elegir demasiado Así que creo que nos toque, ya sabéis que es pretemporada, no tenemos rango Yo era maestro, tampoco era muy complicado Yo jugaba competitivo a este juego también, así que bueno Vamos a recordar viejos tiempos, chavales, a darle caña Bueno chavales, vamos allá No sé, no sé si este de aquí Es el jugador competitivo europeo No lo sé Pero puede que sí, ¿vale? Así que hace mucho que no juego, yo antes jugaba competitivo en este juego Y no sé yo Cómo andar la cosa, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver qué tal Por aquí parece que no venía nadie Mi querida M8 para tomar la bandera Y nos están atacando por medio A ver Vale, hay un sniper Tiene un poco falta de aim, pero bueno Se ha colado por... Voy con la... Se ha colado por kebab Vale, lo mata, perfecto Recargamos el M8 Tiene un sniper, ¿vale? El sniper en principio no nos tiene que complicar demasiado la vida Pero bueno, vamos avanzando con los compañeros Voy a colarme por gasolinera No debería Vale, no son malos, ¿eh? Dos por gasolinera Debería avisar a mis compañeros No son malos, ¿eh? Había uno con M8 pero creo que se ha cambiado ya Esta partida es interesante Creo que es... Creo que uno de ellos es jugador... Ex jugador de competitivo O... Creo que, si no me equivoco, francés Y... No son malos O sea, seguramente alguno es el amigo suyo Yo creo que es él Porque no me sé su gamertage ahora mismo Pero tiene toda la pinta Vale, tenemos la bandera enemiga Voy a defender un poco base Porque no sé dónde se han colado Voy a intentar ayudar por aquí La bandera se la están llevando por medio Así que voy a tapar por aquí Vale, viene uno por mi espalda, ¿eh? Para mí Antes de que llegue Vale, buena La hemos tomado, perfecto Buena, compañeros Vale Vale, vale, vale Esto puede ser interesante Vamos a ayudar Vale Ese creo que es el Risken, ¿vale? Ese creo que es jugador de... Creo que es él O sea... De momento el equipo está respondiendo bastante bien Me mola Ya sabéis que una de las cosas malas de modo arena Es que te pone con gente... O modo liga Te pone gente random Y pueden ser muy malos Y en esta ocasión la gente está... No es nada mala Entre los compañeros como los enemigos No son nada malos Pero bueno No lo estamos haciendo del todo mal Ah, está mi compañero con el sniper Vale, vale, vale De momento vamos ganando, ¿eh? Estoy a R Pero igual debería poner MSMG Aunque no lo estoy haciendo mal Porque mi labor es cubrir a mis compañeros Creo que había uno en el tractor Hay uno en la estatua del medio Ah, ese... Vale, pensaba que lo había matado Estoy un falto... Un poco falto de puntería de M8 Respecto a cuando jugaba antes Pero bueno Yo en este modo jugaba de... De SMG o de AR Depende en función del mapa Vale, por aquí venía otro Le pillamos Voy a tirar una PEM Por si han respawnado por aquí No parece Así que voy a avanzar Voy a aprovechar a avanzar Voy a ayudar a mi compañero A sacar la bandera Bueno, ya no he podido Deberíamos defender Pero igualmente Voy a intentar matar a este Vale Me voy a quedar por aquí Haciendo un poco de respawn Mierda Hijo de puta Me ha acuchillado, ¿eh? No son malos, no son malos He dejado muy tocado Este está quieto ¿Por qué estás quieto? Muevete, muévete, cabrón Muevete Que nos toman la bandera Que te pasa por delante Ay, Dios mío Nos van a hacer todo el respawn Porque hay un compañero quieto, tío Que se está molando mucho la partida No la caguéis Ah, bueno Ha recuperado a alguien, ¿no? No sé si va a llegar Obviamente A ver si llega Ah, no llegamos Tío, muévete, por favor Joder Qué manera de cagar la partida Creo que tenemos a alguien en base Sí Vale, ya se está moviendo Ha sido un lapsus, creo Tío, nos han puesto una bandera La pasada chorrada No me jodas Abuela puta Voy a quedarme aquí Creo que de R no lo estoy haciendo mal Aquí viene un tío, ¿eh? Ha tirado un humo Ha pasado Mierda, tío He oído el de detrás justo cuando estaba pasando Vale, vale Creo que hace falta un SMG Que en este caso voy a ser yo, ¿vale? Se la está llevando porque va Voy a ser yo el SMG de esta partida, ¿vale? Devuelvo Cuidado La ha matado, vale Vale, voy a ser yo el SMG de esta partida, ¿vale? Creo que somos tres ARs No es lo adecuado Así que voy a ponerme yo de SMG Lo han matado Vale, perfecto Tiene que quedar uno en la casa Voy a cogerla y me la llevo Eh, voy a llevármela por aquí, ¿eh? El respawn está bastante roto ahora mismo Pero bueno Vale Debe ir por aquí corriendo ¿Me da tiempo? Creo que sí Sí me da tiempo Me la llevo, me la llevo, la pongo La puse La puse ahí, vamos Pero muy justa la he puesto Vale, perfecto Estaba un poco roto el respawn Y no sabía exactamente por dónde llevarla Están puseándonos por gasolinera Aquí uno en el tanque Hijo de puta No son malos, no son malos, ¿eh? Esta gente es buena Y aún así no le estamos haciendo mal Después de la primera partida Después de mucho tiempo a modo liga Vamos corriendo rápido Antes de que me vean Mierda Había otro, tío Le están cubriendo muy bien Bueno, empate, empate Ahora tenemos el bando bueno, ¿vale? En teoría Ahora tenemos un bando bastante bueno, ¿vale? En teoría Voy a seguir de SMG Yo tengo alguna clase con la MP7, por cierto Sí Yo soy más de MP7 que de... Que de MSMC Así que me voy a poner la MP7 Esto está intenso Esto está intenso, ¿vale? Yo creo, sinceramente, que puede llegar a ser él No lo sé Igual también es él Y está falto de puntería Ya es que les digo No me sé su gamertag Pero puede ser alguien con su nombre también O sea, no me parecen malos, ¿eh? Ni mucho menos O sea, me he enfrentado a gente Que daba mucho cáncer en Mova Arena Y estos no me parecen malos Eso sí Si os digo la verdad Si estuviese en mis años mozos Estos tíos les habría ganado hace rato ya, ¿eh? O sea, estoy bastante manco Venía otro Pero no me voy a quedar ahí Porque estoy muy tocado Creo que se están colando en nuestra base La he visto, ¿eh? Todo el lío Vale Viene otro por aquí Mierda, no debería haber disparado Vale, pues vamos a hacer una cosa Están en base ya, colados Se la está llevando por donde no debe Voy a ayudarle Te la estás llevando por donde no debes Porque están todos en nuestra base ya Así que vamos a intentar ayudarle En lo que podamos Pero está complicada la cosa Está jodida No Mierda, tío Justamente cuando no miraba Quería ayudar al compañero que había muerto Pero no se la ha llevado Se la ha llevado muy mal En ese bando Bueno, si se la lía mejor, ¿no? Pero en ese bando Tienes que llevártela Por donde estamos nosotros ahora Por aquí Tiene que correr ya O sea, tienes que echar por patas Ha soltado su bandera Va a quedarme aquí un momento, ¿vale? Joder, tío Me ven Es que son unos hijos de puta Son muy buenos, ¿eh? Me han visto esconderme, tío Estaba todo bien preparado Míralo, son buenos Son buenos Son buenos Vale Eh, la devolución Mis compañeros también son buenos, ¿eh? Esta partida es de nivel O sea Esto no se va a ver demasiado En Black Ops 2 ahora mismo Gente Encontrarte con esta gente de este nivel Vale La verdad es que me mola esto Vamos a por este Corre ¡Oh! No, por aquí no Vale, sí Por aquí sí Me ha cubierto mi compañero Vale, pues Es medio putada Porque pensaba que me iban a tener La base limpia Pero no es así Así que para defender la bandera En este lado Estamos bastante mal Sinceramente Viene uno Lo ha dejado pasar mi compañero, tío ¡No! ¡Joder, macho! ¿Pero cómo dejáis que se os cuelen tanto? O sea, estoy flipando Flipando en colores, tío Ya la pueden detener Porque si no estamos jodidos Empate, tío Me cago en todo ¿Pero cómo se os pueden colar tanto? Si estabais mirando eso vosotros No lo entiendo, de verdad Os lo digo en serio Vale, hemos visto uno aquí Sácala, sácala por ahí Voy a hacerle un poco de respawn Voy a ayudarle Un poquito de slayer Yo no estoy... No, a los dos no A los dos no Vale Voy a hacer yo las coberturas Tío, que pueda Está súper lagueado mi compañero Buah, qué hijo de puta Qué explotada me ha metido Están jugando mal No están jugando mal mis compañeros, tío Me están haciendo unas cagadas, macho Al final nos van a ganar Corre, corre No encares, corre Bueno, de vuelta las dos Not bad Esto está muy épico, eh Esto está muy, muy épico Esta partida está complicada, chavales Me gusta Luego comprobaré si efectivamente era él, ¿vale? Creo que la puedo sacar, ¿eh? No Hasta aquí este Ahora Me tiene... O sea, están perfectos para cubrirme No la pueden cagar Mirar base bien, por favor Se ha colado en base fijo, tío Voy a darte la vuelta por aquí Míralo Míralo, tío Como lo sabía Vamos Coño Con dos cojones Tenemos rachas y todo Hay que defender ahora como cabrones, tío Tampoco hay que quedarse atrás en setados Pero hay que defender como cabrones Tengo rachas Así que hay que utilizarlas bien Hay que utilizarlas sabiamente Como comodines Ya sabéis Aunque se ha colado en MP7 También se puede defender, ¿sabes? De lejos Intento cubrir todo lo que pueda Vale, se ha colado una ahí La hemos visto Vamos Oh, tío Pensaba que La han matado, la han matado Hostia, que nos hacen la contra, ¿eh? Vamos a tener que tirar las rachas bien Está complicada A ver Vale, 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 vale Vale, uno muerto Vamos a tirar el aereo así en racimo Vale, perfecto Hay que devolverla ya 7, 6 Vale, vale, vale Ganamos Con dos pelotas, chaval Madre mía, qué buena, tío Qué buena, tío Qué puto buena, chaval No sé, ya os digo No sé si realmente es el tío de competi El resquen Pero que era un equipo francés Pero ¡Uf! Vaya partido Tenemos marcado de Objetif, ¿eh? 28 a 15 Dos tomas Para mí, ya sabéis El mejor modo competitivo que hay De todos los Caloduti Es el de Black Ops 2, chavales La verdad Tanto el modo arena Como el competitivo en general Vaya partidaza Mucha tensión Jugadores buenos Equipo bueno Ha molado mucho, ha molado mucho Algunas cagadas también mías, es verdad Pero bueno ¡Nada más! Muy contento con esta partida Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Si os dejo el próximo me gusta Favoritos Y si os dejo más ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!